búsquela 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 ya te la puedes quitar la venda las arcas y la jocelyn y ponerse la china si eran no más para fácil el tiburón pero para que encuentren la otra y la otra de raya son tiburones para estar en el mar las arcas cuando estaba aumentada en las pones hay que ver otra mamá aquí ay me pican allí nos hay vale pusieron vale pusieron quién está aquí pues va si no se quita le voy a desampar un guinazo quién es yo soy yo soy dame dame casi 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 no tenés valor de darme duro enfrente de vos ahí enfrente dame si soy yo pega más duro pega más duro en el juego de la gallina en el juego de los patitos y no te estoy diciendo yo me estás pegando ay ya pues no esa si fuera Henry un besito le doy ahí viene es paja ¿todo te crees que ama? ¿por qué te dando vueltas en la misma vuelta? que julia es como felipín todo te crees vamos a ver po ya me encontré la gallina va ¿qué te llevo? ¿te crees que la voy a encontrar en el aire? ahí anda buscando a va con las manos en el aire anda buscando no diablo no aquí está guado te pide ayuda y no quiere un charco me lleva creo que no vente y lo guado como somos nosotros ¿dónde crees que tiramos la llina? mire que raro la norma con los dedos tiene más sensibilidad ¿dónde está ella? ¿cómo es posible ese suceso? ¿cómo es posible ese suceso? Alejandra espéreme espéreme quieta quieta ahí quieta ahí levanta la cabeza no es que yo la conozco es que estaba así la puso así y de repente yo la conozco espéreme 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 désele la mano désele la mano otra vez y que haga lo mismo que hizo dale tírala tírala no 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 fue lo mismo no fue lo mismo ya ya no pero sin tocarla no está bien pero que la ponga así no la cambia así como están ponerlas abajo y ponételas dale la fátima ya se las puso dice que son de él ah no no hayas trampa no la primera vez no fue así solo la tiro y fue la una cacha en las piernas que se la puso es que el parque es igualito a la norma es de diferente color pero tiene las letras y entonces no sé si crees vos que son las tuyas dale creo que una pestaba más a patachuca que la otra no, estas pestalodos ay, y esa la llenia anda buscando ay, si no sé quién ha venido a cagar aquí de chucho era pero yo le hice el pie así y hasta dónde andaba yo fue allá a hoquilla y se regresó ya la norma ya yo no sé si está donde la has distanciado Norma ¿dónde está la normita? si se siente que es una suya medítela ¿dónde está la normita? ¿dónde está la normita? esta no es mía esta no es mía es que no sé porque le presté la normita a un patrón ponétela si crees que son las tuyas ya quítate la venta no, esta no es mía mucho, esta es toda chiquita yo toqué una y la tuya es grandota la tuya es grandota esta no es mía ¿segura? si no, seguí buscando la licenciada anda de las mismas ¿qué pasó? ahorita no falta la falta la Jenny que no tiene futuro la 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 chiclín ya anda una que dice que es la de ella esta es mía ¿y por qué yo encontré primero la de esta? ¿por qué tuviste suerte de ir a parar ahí? vaya, entonces si no te voy a ponértela ¿y la otra? ah, usted es la que me la ha hecho y la tierra, ¿verdad? yo la he hecho y la tierra y yo también ¿me puedo hacer y la tierra? si la Jenny no la encontramos viejo ni tampoco la Jenny no se mueve del mismo lugar ¿cómo la va a encontrar así? la Jenny no se mueve del mismo lugar ¿cómo la va a encontrar así? ¿cómo dice? ¿y recto? gateando anda ¿qué pasó? no, yo siento ¿qué son? mira, cama ¿qué sentís? nada vaya, bueno si yo tengo casa con la mía las puedo agarrar ajá te puedes quitar la venda y ya si crees que son las tuyas y estás segura que son las tuyas estas no son las mías debes estarme tirando otras que no son yo creo que sí vale, entonces quítate la venda quítame la Choco ¿a qué hora habló Choco? ¿a qué hora habló Choco? ¿hablaste vos? no aquí acabo de hablar revisa el bar si quieres ya la vamos a revisar el bar ya vamos a revisar el bar ¿qué choco era? tengo mi pelo ahí ¿qué choco era? no, a él habló pues ahí bien sabía que estaba atrapa si quieres revisa el bar si quieres revisa si la vamos a revisar el bar ¿son las tuyas o no son las tuyas? peleando y ni siquiera sabe si son de ellos o no ni viendo la sabes si son de ellos tengo que ver la de apretarla tengo que ver la de tico no, tengo que verla ah, pues si la de tico ¿sí? ah, pues sí, ah, pues estamos bien creo yo ¿para qué estaba bien? ya la encontró ah, pues yo acá andamos igual ay, me costó con esta con no sé si esta sudando de la pobre si las encontraba yo cada raza ¿no? ¿sí? y la Ale me dice Angie ah, descansando Angie ¿qué onda? encontró una yo digo que es la mía y la otra igual a la de la Jenny ajá y no sé si es de mi tía Jenny o mía ah, sí a ver tienes que ponerte la hija yo con una vez me confundía para la última de ustedes dos que la encuentre pierde ¿quién? vos y la Jenny solo ustedes faltan maquita le va a tocar ahí anda cerca anda cerca maquita le va a tocar ahí en el puente maquita pérdida ¿va? y el perdedor ¿qué va? maquita le dejemos en la ay, la tiramos al agua al agua pato en el puente va a crecerlo mire en el pujudo ese padre en el pujudo el chulo le ponemos velelo de la talla para ahí no es que ponga la más cerca vaya pues está cerca vos Jenny Jenny regresate regresate vaya Jenny no, no, junta no, tampoco para más ponía aquella con esta vaya, escuchen mi voz escuchen mi voz escuchen mi voz escucha mi voz Jenny por aquí por aquí la pista escucha mi voz tampoco escuchaste escucha mi voz Angie ok vaya pues no solo la escuché seguíla seguí mi voz seguí la voz limpiate en la cara siga mi voz va ahí busca allá tampoco la tengo yo va va llegando a la sede donde hable buscala chica te va a ganar la Jenny te va a ganar la Jenny ya le ganó la Jenny la exorcismo y mira pues que solo en los secos buscala y como crees que en los secos te la vamos a poner buscala la Jenny está quemando la Jenny está quemando ya está quemada aquí dale duro Jenny dale duro Jenny segura tocala bien tocala bien papá esa no es la tuya dale duro Jenny quítala Jenny bien 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 se le paró se le paró se le paró se le paró agarrala 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 al otro lado ahí ahí levantala quítensela fítase la tuya la la espérate mira esta bicha es mala va jajaja dale viejo dale guerra al otro lado al otro lado al otro lado a tu izquierda a tu izquierda a tu izquierda a tu izquierda ahí jajaja 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 jajaja